Espero que hayas estado guardando durante todo el proyecto, siempre hay que estar tocando control S que es el atajo de teclado para guardar rápido y si no, o sea si querés copias adicionales vas a guardar como y le pones otro nombre y te guardas otras copias, entonces siempre vas a ver que el archivo PSD que es Photoshop Document es el original de Photoshop, pero tenés otras alternativas, por ejemplo, algo que está muy bueno es guardar copias en JPG o calidades diferentes en JPG y para eso tenemos diferentes alternativas, te muestro alguna de ellas, por ejemplo, en los últimos Photoshop, es decir versiones 2021 en adelante vas a encontrar que las opciones de guardado en JPG están acá, archivo, guardar copia y tenés otro de exportar y acá hay algunas más, bueno, hago una gran salvedad, fíjate, si vos tocas acá en guardar copia, voy a ir a escritorio y acá tenés el tipo de archivo, ¿ves? Tengo Photoshop por defecto, hice PSD, una copia, no, no quiero eso, y fíjate que hay un montonazo, pero montonazo de tipos de documentos diferentes y entre ellos el JPG podrías también guardarlo en PNG, en web también, que hoy en día se usa mucho para internet, te voy a dar varias indicaciones con respecto a esto en mi caso le voy a decir JPG le doy guardar y acá vas a ver que te pregunta qué calidad de imagen mientras más pesado el archivo, más calidad, más peso mientras más chico el archivo, menos calidad, menos peso entonces, algo normal es enviarlo en 5 o configuración de 6, algo óptimo es enviarlo al máximo ojo porque el tamaño y las dimensiones del documento es directamente proporcional al peso entonces, en este caso el límite es 871, está muy bien, está perfecto así lo dejaría, ok, ahora si es algo rápido por ahí más chico inclusive mejor, entra más fácil por correo electrónico, por whatsapp si no, si esto es el definitivo lo dejaría en 12 bien, ¿cuándo es recomendable guardar de esta forma? cuando querés que las propiedades del documento se respeten como tal esa es una gran distinción y algo que la gente se confunde un montón y es que muchos van a archivo, exportar y utilizan algunas de estas funciones si no sabes cómo configurarlo bien, no te lo recomiendo, estas funciones de exportar porque la realidad es que guardar una copia, lo que hicimos recién te permite guardar en jpg y esto hace que guardes las propiedades del tipo de documento es decir, un tamaño el tamaño que vos configuraste real los dpi o la resolución guarda todo tal cual el archivo photoshop pero en jpg en cambio cuando vas a guardar así los modos de exportar no, acá puede que te cambie el tamaño final la resolución final, así que eso no es conveniente conviene exportarlo cuando querés manipular o manejar el archivo final con ciertas configuraciones por ejemplo algo rápido, rápido pero rapidísimo es exportarlo como png que lo que saca es un archivo png y tenés que tener cuidado de que no haya transparencia porque si no lo voy a dejar transparente eso siempre es así poster png sí, lo exporté ya se guardó vamos a archivo exportar y ahora tengo exportar como y guardar para web en exportar como está bueno porque fíjate acá tengo el documento rápidamente podría guardar como jpg jpg o gif gif también es una buena alternativa digamos jpg tengo la calidad nuevamente como estaba antes acá puedo modificar la dimensión puedo hacer una escala diferente podés agregarle bueno esta información que ahora no importa mucho y lo exportamos vamos a exportarlo y le pongo un nombre voy a archivo de nuevo voy a exportar voy a guardar para web y acá tenés más opciones de formatos por ejemplo tenés gif, jpg, png8, png24 web todo esto va a ir cambiando algo interesante de acá que te puedo recomendar es que si guardás en png8 puedes cambiar la cantidad de colores que querés que tenga tu documento ves por ejemplo acá viene con 64 colores pero podría aumentarlo a 128 y acá se ven que se extiende el resultado está o 256 más cantidad de colores mucho mejor en este caso convendría en png24 para que mantenga una buena calidad y peso o en todo caso jpg y también podemos hacer alguna modificación por ejemplo acá abajo podemos modificar el tamaño final del documento en algún número exacto o cambiarle el porcentaje en vez del 100% el 50% hago clic acá y fíjate que va a pasar de 1,5 y pico de megas hago clic acá para que actualice ahora sí a 447 kilobytes entonces tengo un poco de más control con respecto al peso vamos a guardar esto así guardar, save ahí está ahí lo guardamos bien voy a cerrar esto este hice algunos cambios voy a guardarlo también y vamos a abrir entonces los que creé recién voy a escritorio poster copia jpg png y este otro a photoshop bien ahí se abrieron todos poster 0001 poster png poster copia bien poster copia fue el que hice cuando fui a archivo guardar una copia y lo guardé como jpg bien para corroborar esto voy al menú imagen tamaño de la imagen y acá se puede ver entonces de que si lo paso esto a píxeles o de hecho acá arriba mismo lo dice fíjate 1080 x 1035 está la resolución está todo perfecto bien así está perfecto esto se nota mucho cuando es más de 72 la resolución como es que lo respeta así que es un dato que a futuro puede llegar a servirte mientras tanto este otro poster 001 puede mantener la misma información vamos a ver acá 1080 4 megas bien este otro imagen ajustes 4 megas y pico bien más o menos se mantiene del mismo estilo la calidad está muy bien este otro ya que lo cambiamos el tamaño ya es mucho menos ahí está sin embargo se suele ver bastante bien y sirve como un poco de una imagen un poco menor en calidad por ejemplo miniatura o un previo de imagen para un cliente que por ahí no requiere la totalidad del tamaño y no mucho más estas son las diferentes formas te repito si vas a trabajar en lo que es para impresión cuando guardas una copia en jpg es decir me refiero a esto si tu archivo tiene de resolución 150 dpi o 300 el hecho de guardar una copia archivo guardar copia como jpg o cualquier tipo de documento va a respetar principalmente las dimensiones y la resolución mientras que en exportar eso no siempre va a pasar depende de las configuraciones el documento muchas muchas cosas que por lo general no se respeta y hay que tener mucho control y cuidado en ese aspecto así que en este caso que es para una publicación de instagram por más que lo exportamos lo guardamos como y lo exportamos también desde acá no hubo mucha diferencia no hay mucha modificación pero si fuese para otro tipo de entorno como impresión ahí si habría que prestarle más atención y mi consejo es que vayas desde acá archivo guardar como copia y ahí te guardes el jpg eso conviene que lo hagas de esta forma lo otro en casos concretos diferentes cuando querés realmente alivianar el peso pero que realmente aproveches esas funciones de alivianar el peso por ejemplo acá en guardar para web como hice yo que veas qué tipo de formato te sirve y cambiar el tamaño de del documento o inclusive algunas configuraciones adicionales como colores como no sé digamos efectos de transparencia del mate bueno y tantas otras cuestiones más que son por ahí aspectos más más técnicos por lo pronto ahí está mira jpg le diría jpg en este caso cambiar el tamaño esto se lo miro en cliente en vez de con el 100% del tamaño con el 50 clic acá abajo el tamaño cambia y acá podría indicarle el el tipo de calidad ves baja media alta que era igual que como cuando guardábamos antes que te mostré al principio pero desde este otro panel pero ya te digo depende el entorno conviene como lo guardes por lo pronto así que es algo para pantalla está más que perfecto así que cualquiera de estos va a andar bien y de acá en más es estos enviarlos compartir y lo que quieras en el entorno digital que se van a ver perfectos muy bien como viste exportar tiene muchos métodos distintos hay que ver cuál es el que te sirve te mostré los más prácticos para esta ocasión porque realmente son muchos así que úsalos a tu favor y con respecto al curso espero que te haya servido espero que hayas aprendido un montón quiero ver tus composiciones cómo quedaron compartirlas en las redes y realmente espero que te haya servido como un arranque rápido para usar este programa como siempre te digo vas a encontrar más contenido más material en mi canal en mi sitio web y espero encontrarte por acá para enseñarte muchísimo muchísimo más espero leerte en tus comentarios y nos vemos en otro próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!